Buenas tardes, ¿qué tal? Cuando hablamos o gritamos emitimos partículas de saliva que son las que propician gran parte de los contagios, pero ustedes distinguen dos tipos y además no tienen el mismo efecto, ¿cuáles son? Bueno, los dos tipos que se distinguen siempre son las, en realidad lo mismo, estamos hablando siempre de saliva, pero hablamos de proyecciones o gotas balísticas cuando la fracción de gotas es más grande. Hablamos de gotas que puede tener el orden de un milímetro, medio milímetro. En cambio, hablamos de aerosoles cuando son gotas mucho más pequeñas, por debajo de las 100 micras, es decir, lo que sería una décima de un milímetro y más abajo, que son gotas que permanecen muchísimo tiempo en el aire. En realidad, una gota que tenga del orden de 5 micras va a tardar 20 minutos en caer al suelo y probablemente nunca caiga porque antes de que eso ocurra otra corriente la va a dispersar. Por tanto, esas gotas van a estar mucho tiempo en una habitación hasta que el aire de la habitación se renueve o se cambie. Precisamente por eso una de las soluciones para evitar contagios en espacios cerrados es la ventilación, la otra el uso de mascarilla. Pero en los bares y restaurantes, ¿cómo recomienda que actuemos si vamos a comer o beber en un local cerrado? Pues tenemos que actuar con sentido común. La dosis que vamos a recibir, suponiendo que haya alguien en el restaurante, alguien que esté contaminado, la dosis que vamos a recibir es el producto de la concentración de aerosol y el tiempo. Entonces, la concentración de aerosol la vamos a poder rebajar si todo el mundo lleva mascarilla, porque en ese momento la mayor parte de las gotas que se emiten se quedan retenidas en la mascarilla. Claro, cuando estamos comiendo o bebiendo, evidentemente no podemos tener la mascarilla puesta, pues la quitamos mientras comemos y bebemos y la volvemos a poner. Pero ese estar con la mascarilla puesta evidentemente reduce muchísimo la emisión de gotitas. La otra cosa que se puede hacer, por supuesto, es limitar el tiempo que estás. Cuanto más larga sea la exposición, más probable es que absorba suficiente cantidad de virus como para contagiar. Entonces, si no se puede ventilar y va a ser más difícil ventilar a medida que vayamos hacia el invierno, pues la otra opción que tenemos es limitar el tiempo que estamos. Podemos ir, tomarnos una cosa más o menos rápida y movernos. Si tenemos que estar en un restaurante durante dos horas, pues entonces habrá que limitar el aforo del restaurante y habrá que ventilarlo todo lo que se pueda. O habrá que acudir a sistemas de ventilación interior, como los ventiladores Copitro-Sepa, que de momento no se están usando prácticamente. ¿Cuál es, según los científicos, el tiempo mínimo establecido para que no pueda haber un contacto en un sitio cerrado como un bar? Bueno, esto no está claro porque depende mucho de la concentración que tenga de aerosoles en el sitio donde estamos respirando. Pero se suele tomar 15 minutos, 20 minutos como el punto donde más o menos podríamos estar tranquilamente. Entiendo que cuando todo el mundo está con mascarilla. Más allá de ese punto, pues empezamos a tener más probabilidades de que nos contagiemos. Jesús, ¿y en los colegios? ¿Por qué hay que seguir ventilando pero llega el frío, como decía, los catarros? Pues en los colegios es lo mismo, ¿no? Si lo que vamos a tener es un sistema de calefacción que va a recircular el aire interno, pues estamos con un problema porque se va a ir acumulando dentro de ese aire todo lo que vamos respirando. Si hay gente que está contagiada, aunque no lo sepan, ya sabemos que entre el 40 y el 50% pueden ser asintomáticos, pues lo que están emitiendo se va a quedar allí. Hay que ventilar, no hay más remedio que ventilar. Tendremos que abrigarnos más o tendremos que acudir a lo que le decía. Podemos acudir al sistema de ventilación con filtro SEPA, que lo que hacen es absorber aire por un lado, dejar en el filtro todo lo que hay en el aire de partículas de unos tipos y de otros y emitir por el otro lado aire limpio. Esos filtros están disponibles, se pueden comprar, son comerciales y no es tan bueno como tener todas las puertas y ventanas abiertas, pero se asemeja. Si pones un número suficiente de ventiladores con filtro SEPA, pues también puedes tener un aire limpio y purificado. Moverse en tramía o en autobuses a veces, según la hora, un poco inquietante, por decirlo así, porque no se puede mantener la distancia. ¿Es seguro el transporte público desde el punto de vista científico? A ver, esto de nuevo es difícil de decir en general. Yo voy con bastante tranquilidad en el tramvía, primero porque no veo las aglomeraciones que se veían hace un tiempo y creo que la gente está diversificando más. Y segundo porque en el tramvía todo el mundo lleva mascarilla y las puertas del tramvía se abren cada minuto, cada dos minutos, con lo cual entra una gran cantidad de aire limpio. Yo creo que el tramvía en concreto es un mecanismo de transporte bastante seguro. Otra cosa sería que nos metieramos en un autobús y que fuésemos de aquí a Logroño sin abrir ventanas ni puertas. Eso ya no sería nada seguro. Pero un tramvía yo lo tomo con cierta tranquilidad.